Muchas veces te dije que no camines descalzo con un vaso de vidrio en la mano porque te podés lastimar. Verás, te pasa esto después. Bueno, igual tranqui que no te pasó nada. Sí, yo sé, me lo dijiste un montón de veces, pero es que me olvido. Bueno, por suerte no fue nada grave. Igualmente me tendrían que haber llamado. Es que no hizo falta y vos estabas ocupada. No me importa, mi prioridad son ustedes, así que me tienen que llamar la próxima. Tengo novedades. Opa, contanos. Me invitaron a una radio. ¡Qué buena noticia! Sí, nunca había ido a una radio. ¿Y quién te invitó? Un chico que conocí en la plaza. Él trabaja en ese programa, así que estoy muy contenta. Bueno, yo también estoy muy contenta. No quería decir nada hasta que no estuviera confirmado, pero me pidieron 10 carteras de un local. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Olivia me dijo que vos le hiciste una y dijo que estaba muy buena. Sí, y se la regalé. Sí. Parece que esto se merece un brindis. Muy bien, me pone muy contenta que todos estén tan bien. ¿Ya ni hiciste lo de la tarea que te pedí? Sí, sí, está todo bien. Bueno, ahora terminamos de tomar la leche y vayan yendo que el profesor debe estar por llegar. El profesor ya vino. ¿Cómo que ya vino? Sí, me contó Olivia que hoy en la mañana. Vino, pero como no había nadie, se fue. ¿Cómo que se fue? Pero el profesor tenía que venir ahora. ¿Y cómo sabía Olivia de esto? Porque el profesor estuvo hablando con la mamá y ella escuchó. Fran le mintió. No, 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 no Gracias.